El Hospital El Tunal adquirió 12 innovadores cascos que evitan la intubación en pacientes con COVID-19. Con esta tecnología se podrá bajar la carga a la ocupación de camas UCI en la ciudad. Con una inversión cercana a los 30 millones de pesos, la Subred de Salud Sur es la primera institución pública del país en adquirir dispositivos de última tecnología para el tratamiento de pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda a causa del COVID-19. En el Hospital El Tunal ya se encuentran 12 cascos nuevos que disminuyen el uso de respiradores mecánicos beneficiando la recuperación y salud del paciente. Una de las tecnologías que se están utilizando es un método de ventilación mecánica no invasiva el cual se utiliza para disminuir tanto tiempo en ventilación mecánica invasiva como uso de ventilación mecánica o ventiladores. Se trata de un método de ventilación no invasiva que no requiere sedación. El paciente se mantiene lúcido y en contacto con sus familiares mientras se recupera. Se utiliza mediante flujos de aire y oxígeno bajo una válvula PIP que le genera la presión necesaria para utilización de ventilación mecánica en fallas respiratorias agudas. Los dispositivos son similares a unos cascos de astronauta o buzo, transparentes y permiten inyectar el oxígeno con una presión superior, lo que genera un efecto benéfico a los pulmones, que en muchos casos colapsan por el efecto del COVID-19. No es para todos los pacientes, sino debe ser usado específicamente a unos pacientes seleccionados, que cumplan unos criterios, unas características clínicas. La Secretaría de Salud manifestó que de esta manera se le quita carga la ocupación de unidades de cuidado intensivo en la ciudad y se reduce los tiempos de hospitalización de los pacientes.